Como parte del impulso de estándares, herramientas y aplicaciones de gobierno electrónico y gobierno abierto para la prestación de servicios públicos, transparencia y participación ciudadana, el Administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Ingeniero Irving Hallman, asistió como panelista al evento Fulbright Speaker of the Month Series, Transparencia, Gobernanza e Innovación. Hallman explicó que la Autoridad de Innovación Gubernamental promueve la utilización de datos abiertos para modernizar a las entidades del Estado y que puedan operar sobre la data en un solo formato, para ello se está trabajando con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI. El conversatorio reunió autoridades educativas, ejecutivos y profesionales de las áreas informáticas que se enfocaron principalmente en planteamientos sobre la utilización de datos abiertos. Tenemos especial interés porque el área de tecnología y la información es un área prioritaria en las actividades de la Ciudad del Saber, que como usted sabe alberga ya a la Cámara Panameña de Tecnología y la Información, como esperamos que albergue pronto a la Autoridad de Innovación Gubernamental. y además de eso nos interesa en nuestro campo de trabajo de desarrollo humano porque es un tema tecnológico que se vincula directamente con el control social de la gestión pública que debería ser realmente una de las metas de nuestro desarrollo en el futuro. Es muy importante porque entre más transparente tú eres, el ciudadano se siente más confiado en la administración de sus recursos, dónde van dirigidos sus recursos, cómo se administran sus recursos y al final de la historia el que paga los impuestos, saber dónde se gastan sus impuestos.